Y recuerda que el amor es amor y no obligación Y eso es la potencia de Dios Y que al fin vivo contenta, te cruzaste mi camino Y me preguntas quién es, el tonto que está conmigo Este tonto que te llama, fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez, y lo desaprovechaste Con él digo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, tus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento pena, así se moré Y mi vida se la debo solo a él Es mejor que tú y él no te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él digo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Él me llena de ternura, tus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento pena, así se moré Y mi vida se la debo solo a él Es mejor que tú y esto te superas Y al final fue buena suerte Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Él me llena de ternura, tus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él ¡Suscríbete al canal!